Tercer día de donaciones y bueno, se te nota muy inmovilizado y muy contento y muy feliz porque ayer la cantidad de colchones y de donaciones que se hicieron y hoy ya mirá lo temprano que es y ya hay muchas donaciones. Contanos un poquito de estos días. Bueno, sí, en realidad vos también lo has vivido de cerca porque estuviste con nosotros con la radio. Súper felices y como lo hemos dicho varias veces, nunca nos termina de sorprender la solidaridad de la gente de Pinamar. Te digo esto porque bueno, uno empieza una campaña y nunca sabés si vas a tener 10 personas que vienen o 500. Y bueno, arrancamos nosotros y el primer día que fue el martes nos sorprendimos la cantidad de cosas que trajeron, que donaron, ropa, frazadas, colchones, muebles, heladera. Esto fue el primer día. Dijimos, bueno, el segundo por ayer lo lógico sería que afloje un poco ya que el primero todo el mundo quiere acercarse. Bueno, no fue así. Al contrario, superamos la cantidad de colchones donados comparándolo con el primer día. Y bueno, hoy es el tercer día de campaña que ya como habrán visto las primeras donaciones han llegado muy tempranito y es como que la gente se está acostumbrando que en esta esquina estamos haciendo esto. Así que supongo que hasta las 3 de la tarde va a seguir viniendo más gente. Nosotros estamos juntando para Luján porque Caritas hizo un dispositivo a nivel país para que cada ciudad done a alguna ciudad la que más lo necesite. A Pinamar le tocó Luján. Designando zonas, digamos. Designando zonas. Por eso, bueno, a Pinamar le tocó Luján. Tenemos que agradecer todo el pueblo de Pinamar a Tito Piermarini que creo que hace, no sé, 15, 20 años hicimos una campaña parecida a esta por los inundados de Santa Fe. Y en aquel momento Tito Piermarini junto a bomberos voluntarios hicimos una campaña muy grande y Tito dispuso de sus camiones para que los podamos llevar de Pinamar al lugar de destino. Y en este caso también, Tito Piermarini junto a Ruta 74 dispone de sus camiones para que hagamos el envío porque también nos queremos asegurar que llegue a donde tiene que llegar. Viste que Argentina lamentablemente tiene antecedentes bastante oscuros con este tema pero bueno, sabemos que lo que estamos juntando va a llegar a quienes lo necesitan de verdad. De todas maneras la gente, este país que ha sido defraudado desde Malvinas para abajo muchas veces sigue apostando a la solidaridad y a ayudar a los que más lo necesitan. Ni hablar. Y nosotros que lo estamos viendo acá durante tantas horas de gente que viene los humildes son los primeros en donar. Yo he visto gente que ha venido a pie hasta acá. Recién viene un matrimonio a pie con un carrito con un bebé y una bolsa gigante de ropa para donar. Entonces los primeros en decir presentes son la gente más humilde. Rubén, como siempre al lado del que más lo necesita desde hace 25 años o más de 25 años aquí en Pinamar muchísimas gracias. Y bueno, espero que mañana cuando hagamos la foto completa de toda la gente no solo la que ha ayudado sino la que ha participado activamente desde aquí, desde la radio hagan falta 20 camiones más. Bueno, ojalá. Ojalá. Mañana es el día. Mañana a la una cerramos esta campaña. Ahí vamos a saber la totalidad de cosas que se han juntado. a ver si llegamos o no llegamos a juntar un camión. Y bueno, hemos invitado a los que han donado y aprovecho el medio de Telpín para que vengan mañana a la una porque queremos hacer una fotito grupal también para regalarles a la gente de Cáritas Luján.